En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, quiero destacar que en el Senado de la República hemos presentado diversas iniciativas, sin embargo es mucho más lo que falta por hacer. Cerca de 3 millones de niñas y niños están en el trabajo infantil. Es urgente un plan nacional, no solo para prevenir y visibilizar, sino para proteger y salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este trabajo infantil amenaza con ser mucho más incrementado a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque cerca de 5 millones de niñas y niños y adolescentes no regresaron a la escuela. Esta deserción escolar podrá llegar a aumentar las huellas del trabajo infantil. Gran parte de este trabajo infantil es sumamente peligroso. Es urgente que como Estado mexicano trabajemos conjuntamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.